Hola, te saluda Magda. Hola, te saluda Magda, nuevamente desde mi cocina, pero hoy no voy a cocinar, hoy quiero compartir contigo varias de mis plantas favoritas, las cuales son muy fáciles de propagar, no necesitan o no requieren mucha luz y la verdad he tenido muchísimo éxito con ellas y quiero compartir con ustedes. Para empezar, quiero decirles que yo no soy experta en jardinería, simplemente amo las plantas y yo voy aprendiendo con ellas conforme las voy cuidando, depende del ambiente donde las tenga, ellas me van diciendo a mí qué luz les gusta, si les gusta mucha luz, poca luz y así yo voy aprendiendo a cómo cuidarlas. Con esto les quiero comentar, les quiero contar que no soy experta, he matado muchísimas plantas, pero como les digo, conforme uno va cultivando sus plantitas, uno va aprendiendo. Así que quiero compartir con ustedes el éxito que he tenido con estas. Quiero comenzar con esta que se llama moneda de la suerte. Le dicen en inglés a the money plant, o sea, la planta del dinero o de la suerte, de la buena suerte. Es súper, pero súper agradecida. Ella no requiere mucha luz, pero yo sí la tengo en una ventana. Pero también las que he propagado las tengo en un lugar donde no hay mucha luz y igual están bien bonitas, están creciendo. La puedes empezar a propagar en agua. Si un día la encuentras en tu tienda, en tu vivero o donde tú compres tus plantas, cómprala. Vas a ver qué fácil es de cuidarla y sobrevive con luz o con poca luz. Muy fácil de propagarla. Esta planta, les cuento que mi amiga Vivian me regaló un esqueje, no uno, varios esquejes. Y de ella he sacado muchísimas plantas, las cuales he ido regalando a mis amistades. Miren esta qué preciosa está. Vean. Yo la riego cada 15 días. Su sustrato está medio seco. Y ella es feliz así. Eso sí que tienes que poner agua cada dos semanas, pero no necesariamente tiene que estar empapada. Y además de ser muy bonita, ayuda a decorar tu casa y a limpiar las impurezas de tu hogar. La segunda de las plantas, que es muy agradecida y que crece como loquita, es esta planta que se llama planta araña. Ella, tengo con ella menos de un año y ha producido, como no tienen idea, la madre la tengo colgando en la sala. Ya se las voy a mostrar. Pero de una plantita como esta, saqué varios esquejes, los cuales los empecé a propagar en agua, otros directamente en tierra. Vean, estas son raíces aereales. Y puedes empezar por ellas. Las pones en agua o en tierra y ellas van a empezar a crecer como locas. Vean cuántas tengo. Esta es una hijita, porque la madre la tengo en la sala. Este es otro esqueje. Este es otro, el cual va muy bonito. Acá tengo otro. Y esta es mi nueva adquisición, que es de dos colores. Vean qué bello. Hay países donde les dicen la planta, creo que le dicen cinta, pero acá la conocemos por la planta araña, spider plant. Y vean, ella crece, cuelga, así como estilo fuente, preciosísima. Me encanta. Es súper fácil de propagarla. La puedes, como ya dije, empezar a propagar en agua o directamente en el sustrato. Acá está la madre de todas las demás plantas arañas que tengo. Y vean qué preciosa. Vean cómo cuelga. Desde acá empiezan los esquejes. Hay lugares también le dicen mala madre, porque vean, en lugar de tener los hijos cerca de ella, este, lo saca, lo saca lejos. Entonces le dicen, uno le dice mala madre, otro le dicen, este, la planta araña. Y yo la conozco más como el spider plant, la planta araña. Y vean qué bonito cuelga. Esta es la madre de todas las que tengo allá, las que ya les mostré anteriormente, excepto la que tiene dos colores. La tercera planta que les quiero mostrar es esta cuna de Moisés. Vean, esta es hijito de esta planta. Ella, les voy a contar lo que pasó. Esta era súper grande. Me la regaló una amiga que se llama Doña Gloria, muy querida. Por cierto, si llegara a ver este video, le mando un abrazo fuerte. Entonces, cuando estuvo la pandemia, cuando estuvimos contagiados, mis plantas necesitaban tierra. Ahora, entonces, se me terminó el sustrato. Entonces, lo que hice fue ir a recoger tierra de loría, el río. Pero esa tierra era como lodo. Una tierra bien fea. Cuando vine a ver a la semana después que les cambié la tierra a mis plantas, que unas estaban tristes, estaban muriendo. Corrí a cambiarle la tierra y vean, triste, pero ahí va. Pero ella no necesita mucha luz. Y dura, como ustedes no tienen idea. Miren, esta era enorme. Esta es la madre. Y de la madre saqué esta y saqué esta pequeñita. Que vean, qué linda va. Cuando ya va echando nuevas hojas, le van creciendo nuevas hojas, te puedes sentir satisfecha porque tu planta está feliz. Así que la cuna de Moisés, muy recomendable. No necesita mucha luz. Es muy fácil de cuidar. Esto sí, que esta necesita más riego que cualquier otra. Por X razón, ella siempre tiene mucha sed. Así que sí hay que regarla frecuentemente. Tal vez no necesite mucha luz, pero sí necesita mucha agua. Según mi experiencia con las que yo tengo. Otra de las plantas con la cual he tenido muchísimo, pero muchísimo éxito, es con esta plantita que le he estado buscando el nombre. Y dice que se llama judío errante. Que sería wandering Jew. Y la verdad que es tan agradecida esta planta. La puse en área con poca luz. Y no le afectó para nada. Pero como se puso tan bonita, que la moví para una esquina donde tiene más luz. Pero ella está creciendo a mil por hora. Estoy a punto de trasplantarla. Porque yo la tenía afuera. Y la tenía con este geranio. El geranio también está muy bonito aquí adentro. Pero siento que ya necesita que la trasplante. Saben que esta plantita era tan pequeñita cuando la encontré tirada en un pasillo de Home Depot. Era un esqueje de este tamaño. De este tamaño era el esqueje. Y lo recogí y lo puse sobre una de las plantas que traía. Y cuando llegué, lo puse en tierra, en un poquito de tierra. A la semana estaba más grande. A las dos semanas más grande. Y de repente empezó a brotar hijitos por todos lados. Y vean. Vean el tamaño que lleva. Y esto tiene que seis meses tal vez. Seis meses de edad. Pero ha crecido. Le ha gustado muchísimo estar aquí. Y como les digo, la he ido observando. Y he observado que sobrevive con poca luz. Y también con luz mediana. Pero esta plantita, si la llegan a encontrar. Usualmente está en la área de plantas para exterior. Pero sobrevive muy bien adentro. Vean qué hermosa va. Y se llama Wandering Jew. Aquí en Estados Unidos. Y judío errante en otros países. No sé cómo les digan en el país de origen. Donde ustedes me vayan a ver. Pero es muy bonita y muy fácil de propagar. Muy agradecida. Otra de mis plantas favoritas. Es este Oxalis. Se llama Oxalis. Y miren qué hermosa su hoja. Me encanta. Y vean su flor. Vean qué lindo. Y tierna. De esta hay variedad. Pero lamentablemente yo solo tengo de la verde. Pero vean su hoja. Por detrás es así como media rojiza. Y vean qué linda. Se llama Oxalis. Oxalis. O-X-A-L-I-S. Oxalis. Esta plantita. Tiene como tubitos. No sé cómo explicar. Esta es la madre. Pero a veces tiene por temporadas que se duerme. Entonces ahorita va sobreviviendo de nuevo. Ahí viene creciendo. Y les quiero mostrar cómo es que, vean. Ella está así en tubitos. En tubitos está. Ya la voy a acomodar, ¿ok? No se preocupen. Y vean qué preciosa. Miren esto. Qué hermosura. Bueno, para mí las plantas son tan especiales. Todas y cada una de ellas. Vean su color por detrás. Y vean su tamañito que lleva. Ay, está hermosa. Esta plantita les cuento que tiene conmigo como unos 8 o 10 años. He regalado de estas plantas como no tienen idea. Alguien que tenga una planta de estas que yo le he dado, que deje un comentario, por favor. Porque le he regalado de esta planta a medio mundo. Y esta planta me la regaló una amiga muy querida, Doña Ofelia. Que por cierto, su cumpleaños va a ser el primero de noviembre. Doña Ofelia, le mando un abrazo fuerte. La recuerdo, la quiero mucho. Una señora que me enseñó muchísimo acerca de las plantas. Esta planta tiene algo muy particular. Ella en la noche, si ven esta cómo está acá, media dormida. Porque donde la tengo es en un área oscura. Entonces todavía no le había llegado la luz. Entonces ella está durmiendo. Vean. Vean cómo está su hojita doblada, así media dormida. Porque ella estaba durmiendo. Vean estas. Como esta va medio despertando. Estas ya casi despertaron. Porque ahorita son las 8 de la mañana. Y aquí todavía está medio oscuro. Pero ella en la noche nada más oscurece. Y se dobla su hoja. Y se va a dormir. Es bien particular. Se llama Oxalis. Y es súper fácil de propagar, de cuidar. Así que se las recomiendo también. Y ahora les quiero compartir esta hermosa begonia. De esta planta también es súper pero, súper agradecida. Que no tienen idea. Su flor cuando florece es pequeñita. Muy, un color rosadito. Muy, muy, muy suave. Suave, pero su hoja me parece tan curiosa, tan bonita. Vean qué preciosa. Esta planta la tengo también por aproximadamente 10 años. Fue una de las primeras plantas que mi amiga Doña Ofelia me regaló. Y de esta planta también he multiplicado a esta planta. Ella se vuelve muy grande. Pero yo casi la mato cuando les digo que les cambié el sustrato. Casi la mato. Y logré rescatar un esqueje. Y de ese esqueje vean cómo va. Y acá va otro esqueje. Y vean. Su hoja está preciosa. Con sus puntitos. Pareciera como si alguien la pintó a propósito. No, es algo que me encanta. Me fascina. Así que les comparto también. Si encuentran begonia. Entrenla. Dele en cariño. No necesita mucho sol. Ella sobrevive. En una esquina ahí donde le dé luz media. Y es muy agradecida. Esta me la regaló Doña Ofe hace 10 años aproximadamente. Doña Ofelia. Por eso yo siempre digo. A donde vayas. Cultiva amistades. Cultiva amor. Porque la vida es muy pasajera. La vida pasa en un abrir y cerrar de ojos. Y lo único que quedan son los bellos recuerdos. De lo que siembras. Doña Ofe la recuerdo mucho. Siempre en mi corazón. Y gracias por todo lo que me enseñó. Hermosa la begonia. Y con esto los dejo. Espero que les haya gustado. Si te gustó. Dale like. Comparte. Y no olvides de suscribirte. Porque vamos a estar subiendo más videos. De cocina. Tips como ahorrar en la cocina. Ahorrar tiempo y dinero. Recetas fáciles. Deliciosas y saludables. Tips de jardinería. Y muchas cosas más que vamos a estar haciendo en este canal. Bendiciones. Bye.